También hay otra clase de protagonismos, como los del síndico Carlos Medina Plasencia. Durante la sesión de ayuntamiento que se realizó ayer lunes, el síndico hizo la propuesta de presentar dos nombres ante el Consejo del Parque Metropolitano para que se tomen en cuenta en la elección del próximo director del parque. Bueno, tendría que ser una chamba del alcalde. Esto después de que el actual titular, Daniel Olaf Gómez Muñoz, hiciera pública su renuncia el viernes pasado, argumentando que su estilo no va con el de la nueva administración y ni que lo diga, sobre todo por la intención de eliminar eventos que se realizan en el parque. Al respecto, Carlos Medina resaltó en esa sesión de ayuntamiento que está en desacuerdo de que se lleve a cabo una etapa del rally en marzo próximo en el Metropolitano, como ya lo había anunciado Daniel Olaf, y también de que está en contra de que se lleve a cabo el evento mundial de motocross. Las propuestas que presentará ante el Consejo son de ciudadanos que conoce y cumplen con el perfil que necesita el parque, el cual, dice Carlos Medina, debe retomar su vocación original de ser un lugar ecológico donde no sufran afectaciones los animales que ahí habitan. Hay quien dice que como Carlos Medina vive muy cerca del parque, le molesta el ruido de alguno de estos eventos. Vamos a escuchar al síndico Carlos Medina Plasencia. De ninguna manera las quejas las he escuchado los últimos dos o tres años. O sea que eso no es nuevo. Y por otra parte, el hecho de decirlo aquí públicamente también es para hacer las cosas muy transparentes.